Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad, una semana más de vivir en Ciudad de México, una semana más de video, ¡qué matan ustedes! ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien, yo aquí, semanitas a full, ensayando, dirigiendo, por estrenar una obra como director ahora el fin de semana, con varias funciones como actor toda la semana de Día de Muertos, así que con un montón de trabajo, pero acá grabando videos para no abandonar mis redes. Pero antes de ir al video, saben que tienen que ponerse un stop y hacerse sujo del momento de la semana, que en mi caso es té de matcha con vainilla frío, claramente. Todavía no lo estrené, así que lo vamos a probar en este momento. No es muy rico que digamos, se va a tomar igual. Ustedes que están tomando whiskycito, fernecito, mate, té, café, chocolatada, agua gaseosa, déjenmela ahí en los comentarios. El sujo del momento de la semana, que es como este momento, donde mutuamente compartimos. Vamos a hacer el video de esta semana, voy a reaccionar a Mar Lara de la Academia, cantando Total Eclipse del Amor en el final de la Academia. ¿Tengo atrasado? Sí, no voy a negar. Pero bueno, este cuerpito solo graba, edita, elige el contenido, se pone las luces, se pone el micrófono y todas las cosas. Si me quieren editar y quieren que Joel suba más videos por semana, edítenme y yo soy muy feliz y te grabo un video por día, si querés. El tema es la edición. Tiene muchas ganas de reaccionar a Mar, sabemos qué puesto salió, porque ya la Academia terminó. ¿Me hubiese gustado que estuviese en un puesto más alto? La verdad es que sí, desde el primer concierto, ella y Karo fueron las que a mí más me gustaron. Pero bueno, la gente votó, la gente decidió, en eso también uno no se puede meter, pero para mí va a tener una súper carrera Mar. Creo que tiene un tipo de voz muy particular, que por lo menos a mí me encanta, esas voces rockeras, por algo más rendón. Desde la temporada pasada de la Academia a mí me encanta. Entonces creo que Mar puede ir por ahí, Sound Up Pop Rock, sería muy feliz y la reconsumiré. Antes de hablar, quiero que ya vayamos a la reacción. Para la gente nueva que llega, que por ahí no me conoce, soy una persona que trabaja de esto, soy director, actor, intérprete en teatro musical, también doy clases de teatro musical y de teatro de texto. Entonces sé de lo que hablo, sé de técnica vocal. Obviamente que en mi verdad no es la absoluta, el arte es subjetivo, hay herramientas vocales sumamente diferentes. No es una ciencia exacta, ¿verdad? No es matemática, siempre va a ser mi opinión, mi punto de vista. Soy muy sincero, me gusta hacerlo. Esas son las cosas que están bien y las que están mal. Y también me gusta ver por qué no está bien, quizás, donde hubo un error. No solamente decir, está mal, está mal, está fina, no. Sin más preámbulos, vamos a ir a la reacción. Está vestida hermosamente. El director de Orquestas lo dio todo el concierto. Increíble. Cosas que no están bien. No es culpa de Mar. Me gusta resaltar bastante cuando sí es culpa de quien te dirige o de un docente. No pueden hacerle hacer el... Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. ¿Para qué le haces hacer el mírame? Sí, tiene coros. ¿Qué se lo están haciendo? Estás haciendo que tengan menos tiempo de tomar aire y que se enfoquen menos en el verso que le toca. Segundo, le queda muy grave. Mar para mí soprano, donde más cómoda está es en su voz media y en su voz aguda, yo le hubiese subido de tono. Quizás medio tono más le hubiese simplificado la vida. Está bien que después la canción de muchos agudos, pero la voz está como un poco ahogada. Aparte, lo complicado también de esta canción es que uno no puede hacer... Mírame, de vez en cuando siento que me estás olvidando. No puede tener esta colocación cubierta. Para que la voz tenga un poco más de cuerpo y no suene tan ahogada. Porque después la canción abre. Y esta noche quiero más. Entonces, si vos cubrís de entrada, después el cambio de colocación va a quedar como medio brusco. Podrían haberle buscado una canción que no empiece tan grave y que sí tuviese el alcance de los agudos de esta canción. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años corridos. Ven, ven como acá la voz empieza a tener un poquito más de brillo. Y no subió tanto. Ven la diferencia que le digo, que si le hubiesen subido un poquito de tono, capaz hubiese cambiado. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Que lindo esa nota sostenida. Con ese vibrato, ya tiene mucha facilidad para el vibrato. Y tiene un vibrato súper lindo, que se mantiene, no es inestable, me encanta. Vieron que acá puede hacer esa nota sostenida porque no tiene que hacer el contracanto que le están haciendo. De vez en cuando siento enloquecer. Uy, que lindo es el lindo de esos fry que le dan como una terminación diferente a lo anterior. Todo tipo de herramienta vocal que le queramos poner. Está bueno saber dónde ponerlo y cómo ponerlo. No todo el tiempo. Si yo hago todo el tiempo melismas, rollings, fry, split, rasguidos, etc. Cansa, ¿no? Pero en cambio, si sabemos dónde ponerlo, nos renueva la tensión. Y eso está bueno. De vez en cuando siento enloquecer. ¿Ves? Ahí estuvo rara. Porque tuvo que cambiar la colocación. La colocación que es... Mírame, voz cubierta, mírame, nasal, mírame, con la máscara. Son muy diferentes colocaciones. Ahí tenemos. Bang, vocal, tuang, nasal, belting, mix, voz pasada, falsete. Y a veces cuando hay cambios de colocaciones, puede pasar. Una locura y no quiero despertar. Ese despertar. Estuvo un poquito descendido, ¿sí? Cuando yo digo descendido calado es porque el onda está un poquito más grave de lo que tiene que estar. Porque le faltó un poquitín para llegar. Se dan cuenta que no hace como la cantante. Se intenta ir arriba. Porque le queda grave. Hay tesituras. Si vos sos soprano, se tiene que dar una canción de soprano. ¿Por qué no le dan una canción de soprano? Esta canción tiene momentos más graves que agudos. Porque Bonnie Tyler, aparte de que ella tenía problemas en sus cuerdas vocales, hasta la tuvieron que operar. Por eso su voz se escucha así rasgada. Es más grave. Pero bueno. En esto uno no se puede meter porque es la decisión del director, de los docentes que le dieron la canción. No es culpa del participante. Preguntas cómo estás. Preguntas cómo estás. Preguntas cómo estás. Preguntas cómo estás. Preguntas dónde estás. Qué hiper grave. A mí me queda re grave también. Desde cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Rabia. Lo puso ahí y después no lo volvió a usar en la frase. Eso está bien. Porque es un matiz. Desde cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Venga, hizo escaparme. Hizo como una voz más raspada y después pone voz plena. Su voz me encanta porque aparte ella lo usa a veces sí y a veces no. No es un vicio. Entonces eso está muy bien. Desde cuando siento enloquecer. Qué lindo eso. Que no lo hizo plano. Y esta noche quiero más que me abraces fuertemente. Va al estribillo. Ustedes dirán. Bien, ya ahora va más agudo. No tanto, mi cielo. Escena acá. Está empezando a quedar un poco cómodo. No está todavía tampoco en ella en su voz media, como plena. Sigue quedando un poco sin grave. Se nota. La voz no está ahogada. La voz corre. Y acá sí la siento como que está siendo inteligente en cubrirla. Y esta noche quiero más. Está haciendo, no está haciendo. Y esta noche quiero más. No está abriendo todo el tiempo. Está más un poco así. Lo cual es inteligente. Porque el grave también es algo importante que el agudo. Entonces, si cubrimos en el grave, es una manera de que no se nos caigan y que nos tiemble. Entonces, para mí está bien lo que está haciendo. En tus brazos soñaré. ¿Vieron que hay? Soñaré. Ahí hubo una diferencia de colocación. De más cubierta a más abierta. Aparte, tiene una voz bastante ligera ya para ser melisma. No son sucios. El amor es para siempre. Que penumbras un rayo de luz. No se envuelva los dos. Qué lindo. Que penumbras un rayo de luz. Está haciendo muy bien la moldura de las vocales. Cada vocal tiene su moldura. Ella lo está haciendo bien. Aparte, está eligiendo. Como les digo, hay momentos donde está más cerrado. Donde está un poco más abierto. Acá empezó a aparecer más también su voz rasposita. Me encanta. Él, que acá la voz tiene mucho más brillo. Porque está ahora ya en una zona mucho más cómoda que la anterior. Vivimos atrapados en un juego de azar. Tu amor es una sombra para mi libertad. Para mi libertad. Qué lindo eso. La mandó primero. Libertad. Y mandó después el vibrato. Qué lindo. Vivimos atrapados en un juego de azar. Está muy bien colocada. Un fuego sobre pólvora que puede estallar. Y así te tengo que amar. A ver. Yo ahí le hubiese pedido que respire. No se quedó sin aire. Pero sí siento que podría haber sonado un poco más potente. Si hubiese tomado aire. Un fuego sobre pólvora que puede estallar. Y así te tengo que amar. Por ejemplo. Hubiese tenido un poquito más de potencia. A mi gusto y a mi parecer. Como digo siempre. El tiempo acaba de empezar. El tiempo no termina. Eso está raro. Es un cambio de colocación. Es complicado ese cambio. Ese cambio. Y en ella esa nota está en pecho. Yo no sé si le hubiese convenido hacer la voz pasada. Que después le hubiese convenido hacerla. Ser una voz piano. Voz piano es una voz como súper suave. Pero si una vez. Una historia. No se lo hubiese descolocado tanto. Como se le descolocó acá. Y ahora es solo un cuento de horror. Qué lindo eso. Porque la original la hace. Y ahora es solo un cuento de horror. Qué grave para ella. Y aquella es esa variación. La llevó arriba. Súper dulce. Ahí sí estuvo bien colocada. Puede ser eclipse total del amor. El amor estuvo descendida. No estuvo clavada esa nota. Eclipse total. Quieres una vez. Se nos haña a vivir. Qué lindo. Vivir. Precisa. Pero suavecita. Y esa variación que hizo antes. También estuvo muy linda. Y ahora ya no tengo valor. Se fue arriba. En vez de valor. Como es originalmente. Bien. No me molesta eso. Está bien. Está bien. Porque le queda más cómoda ella. Eclipse total del amor. Se me lima. Me encanta. Eclipse total del amor. ¿Qué? No. ¿Qué? Lo acabas de hacer ahora. ¿Qué? Antes de esto. Que lo voy a volver a escuchar. Quiero aclarar algo. Me llama la atención que hizo lo mismo que Caro. Como si tuviera en seca la boca. No sé si es por el nervio. Que sí. Porque todos estaban hiper nerviosos. Nadie tuvo una performance perfecta sin una falla. Más allá de eso. A Caro y a ella se los estoy viendo. Como si estuvieran seca. Me da intriga. Necesito volver a escuchar toda esta hermosura que acabas de hacer. Eclipse total del amor. Ese melisma es hermoso. Eclipse total del amor. Así te tengo que amar. Qué hermoso. Qué hermoso. No tomó aire. Unió las dos partes. Estuvo muy bien hecho. No hubo ninguna fisura. Muy bien conectada. La subida. El melisma. El rolling. No, 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 no. Me encanta lo que hizo. Y aparte de la nota de así te tengo que amar. También sostenida. No hubo falla. El tiempo acaba de empezar. Muy fuerte. Me encanta. El tiempo no termina. Ese final lo mismo. Vieron que ahí sí respiró. Y largó la nota. Vieron que les digo que eso está bien hacerlo. Porque te da la amplitud para terminarlo bien. Me encanta. Cosa que quiero aclarar y decir. Me hubiese gustado que a nivel elección en sus maestros. Le pusieran más la parte toda power del final. Le hubiese puesto menos estrofa. Porque Aymar hubiese podido demostrar mucho más. Y otra cosa. Siento que los maestros no supieron llevarla bien. Más que nada los de actuación. Interpretación. Yo cuando le iba mal los domingos decía. ¿Por qué tiene esta falla? Y veía los ensayos. Y le salía increíble. Y después evidentemente los nervios en la televisión. La ponían mal y nerviosa. Eso era abajo del maestro y de dirección. Herramientas que le tendría que haber dado desde la interpretación. Actoral. Confianza. Etcétera. Si le salía así en los ensayos. Era porque lo tiene. Porque puede. Pero bueno. Creo que me dijeron ustedes en los comentarios. Qué les pareció. Qué vieron. Qué no vieron. Si están de acuerdo o no conmigo. Todo eso. Para que podamos ahí intercambiar opiniones. Que a mí me encanta. Que intercambiemos opiniones. Hasta que haya el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan. Qué piensan y qué quieren con el video. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Si podemos intercambiar opiniones ahí en los comentarios. Que es algo que a mí me encanta. Siempre con respeto y no con hate. Con amor. Que es lo que mejor podemos hacer. ¿Verdad? Obviamente tienen que seguirme en mis redes sociales. Que aparezco como Joelabadokey. Para ver cómo mi día a día. Y lo que hago. Y claramente. Suscribirse. Dejar un comentario. Un me gusta. Un corazón. Y todo lo que les pido. Siempre que ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre. En serio. Se los agradezco. Que tengan una hermosa semana. Pásenlo bien. Disfruten. Hagan lo que aman. Que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.